Y yo soy Romeo Santos No te imaginas el placer y honor que es tenerte como amigo Cuántos años he corrido Yo soy hermano y un ciudadano en devoción Los golpes de la vida son muy crueles y a veces salen heridos Aquel que no lo ha merecido Anoche fui testigo de la traición Vi a tu esposa con un hombre cariñosa Tus primos no se besan el lado Lo que te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos, falso amor La vivía sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca, el traje rojo de Chanel El que le sepa su aniversario, la muy descarada En tu propio bebé me lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que sin pie Mientras se des el cielo y a su nombre se sube la cama Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos a su amor Ey, Gustavo Ok Escucha las palabras de Romero La manito es arriba, arriba a ti Esco Los zapalones Vi a tu esposa con un hombre cariñosa Tus primos no se besan el lado Lo que te ha hecho es un delito Y sus besos son malditos, falso amor La vivía sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca, el traje rojo de Chanel Y el que le sepa su aniversario, la muy descarada En tu propio bebé me lo montó y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que sin pie Mientras se des el cielo y a con otro se escribe la cama Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos, falso amor Ay, chichi Veo Los zapalones Son gas Ella te engaña, no comprende el concepto de celada Amigo mío Amigo mío, no seas tonto, no hagas caso a sus palabras Amigo mío Desintome Arrojando con sus cuerpos y sus besos, sus caricias, falso amor Le diste la luna a una estrella y mira como va Amigo mío ¡Ah, Romeo, Romeo! Buenas noches, Romeo ¿Cómo estás? Oye, estas letras, compadre, son extraordinarias Te llegan al corazón Por Dios, qué buenas historias escribe Romeo Las cosas que pasan por la cabeza de Romeo va a cantar Cosas que pasan de repente, cosas de la vida cotidiana Pero lo mejor es que tú haces muy bien la historia Nos cuentan muy bien la historia Aparece Romeo y todo esto Hay que sentirlo en el corazón un poquito Sí Yo voy a empezar a escuchar Romeo Que mis amigos rockeros no me vean Sí, pero Un audífono Ay, chichi ¿Qué es lo que es el chichi? Ay, chichi es una palabra dominicana que no se la puedo explicar en televisión abierta Pero Ay, chichi es una expresión de Romeo Yo creo que es televisión cerrada, dilo ¿Qué es el chichi? El chichi, ay, chichi Entonces, Romeo lo usa claramente Espera, espera, estamos en una confusión Cuéntame ¿El chichi es un elemento o el chichi es subjetivo, es una acción, un verbo? Depende como lo quieran mirar ¿Qué dicen las niñas? ¿Qué significa chichi? ¿Qué? Chichi Debe decir algo, no Antonio sabe lo que es el chichi No, 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 perdón Señores televidentes Estimada audiencia A partir de este momento Chilevisión puede transmitir programas para mayores De 35 Bueno Con chichi o sin chichi Sabes que voy a googlear lo que es chichi Tengo que estén metidísimos Pero yo te puedo decir que gustó Bueno, le pusiste mucho chichi Funcionó Está bien tu Romeo Está muy bien tu Romeo Está en el personaje, lo vi todo el rato Así que felicitaciones compadre Ya voy a ver que lo que es chichi Hay voces que gustan o no gustan La de Romeo Santos es esa No tiene punto medio Le gusta o no le gusta Cuando empezamos a escuchar a Romeo en la radio Todos se preguntaban ¿Era hombre, mujer, es niño? Teníamos la gran duda Cuando lo vimos en Viña ya supimos lo que era Parecido físico Puesta en escena muy correcta Cada día más en personaje Estáis mucho más sueltos ¿Te creía en tu casa hoy? Si me da permiso, sí Está en su casa Miriam, antes que empiece Eso es chichi, mira ¿Qué chichi? Para que me aclare también Todo eso Todo eso es chichi Pero eso será en dominicana Porque aquí también se dice Y en México también se dice eso ¿Sí? Sí Entonces no sé si es lo que Romeo se refiere con el chichi de dominicano Yo quiero un chamac y no seas mal Hacerme un chichi Era eso Cédeme un chichi Claro, eso es Cédeme un chichi Cédeme un chichi Muy bien porque se entendió otra cosa Ah, se entendió otra cosa Sí Se entendió otra cosa Me encontró cara de pechuga Pechuga Ah, ya ¿Cómo es la cara de pechuga? ¿Cómo sería? Cara de pechuga Ya, gracias Romeo Santos por acompañarnos Suerte Veremos qué pasa al final de esta reunión No, 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 no Hey que pasa al final de esta reunión No, 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 no ¡Hi que pasa al final de esta reunión Gracias por ver el video.